Buenos días. Saludar a la vicepresidenta de la Generalitat, que no acude aquí en virtud de ese cargo, sino como coportavoz de la coalición Compromís. Bienvenida a esta comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos y el estudio de las medidas que permitan avanzar en el compromiso de la transparencia adoptado y que, a su vez, impidan supuestos de financiación ilegal en el futuro. Así se llama esta comisión. Bonito nombre. La casualidad o la mala fe ha ocasionado que, justamente hoy, el día de la planta de les falles de Valencia, la convoquen a esta comisión. Sople, 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 que te da más tiempo, tranquilo. De Ninoch, como podrá ver, hablando de fallas, no le van a faltar. Ya lo he visto nada más antes de empezar. Pero a estos Ninoch seguramente no les van a indultar esta comisión o esta pseudo comisión o esto lo que sea, sino que imagino que será cosa del Tribunal Supremo o Juzgados Ordinarios. Informar, antes de entrar a hacerle las preguntas, informar que hoy es 15 de marzo, según el santo oral de San Navimundo, San Clemente, Santa Leocricia, Santa Luisa de Marillac. O también hoy, justamente, conmemoramos que, tal día como hoy, en el 44 antes de nuestra era, Julio César es asesinado por unos cuantos senadores romanos. También hoy, en 1493, Cristóbal Colón, con los hermanos Pinzón y sus hombres, embarcaron en el puerto de Palos de la frontera tras su primer viaje a América. Luego explicaré el porqué de todo esto. También hoy, hace años, de las explosiones de la central nuclear de Fukushima. No sé si estos datos tienen alguna conexión entre sí, con su comparecencia, con lo que estamos aquí celebrando, pero al menos he aportado datos e información que creo que sea lo más útil e interesante que se puede sacar de esta comisión de hoy. Hoy no va a poder usted disfrutar de la tradición de la máscretada en Valencia, pero imagino que de fuegos artificiales sí que veremos unos cuantos aquí. Y, ciñéndonos ya al motivo de esta comparecencia, a mí, personalmente, me gustaría preguntar a la señora Oltra, desearía preguntar a la señora Oltra, ciñéndonos al motivo de esta comparecencia, para investigar la financiación de Compromís, de la colección Compromís. Me gustaría saber una serie de cuestiones, como si, en Compromís, sus dirigentes cobran sobres en B. Le hace risa, ¿no? Si existe algún tipo de M.Oltra a la que le han pagado sueldos en B. Me gustaría saber, para esclarecer la financiación irregular o no de su partido, si usted, personalmente, envía SMS pidiendo a su tesorero que sea fuerte. Me gustaría preguntarle, señora Oltra, si han destruido los discos duros de sus ordenadores, de su contabilidad, a martillazos, como bien sabe usted. Me gustaría saber, señora Oltra, si su partido, su coalición, los tesoreros de Compromís están en la cárcel o a la espera de entrar. Me gustaría saber, señora Oltra, si Compromís está imputado o procesado por corrupción como partido político o coalición. Me gustaría que no me torpiera también, maleducado. Me gustaría... Presidenta, es que es habitual, es habitual. Yo no hice absolutamente ni un gesto, ni un gesto. Está haciendo comentarios que le hace perder esto. Les voy a decir una cosa a los dos. Eso sí que no lo voy a permitir, porque no hice ni un gesto en este momento. A ver, señorías, les voy a pedir un favor a los dos. Ciñanse los dos al objeto de la comparecencia de la señora Oltra y vamos a ver si la señora Oltra puede empezar a contestar la batería de preguntas, senador Mulet, que usted le ha formulado. Sí, no, pero... Usted sabe que como esto es una comisión de investigación, no es una comisión al uso, usted le está haciendo toda la batería de preguntas, también se le puede hacer una a una. Sí, pero tiene capacidad la señora Oltra para contestarme, creo. No lo dudo, nunca lo he dudado. Pero si le quiere hacer las cosas más cómodas, a lo mejor prefiere pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, que es como siempre... No, no me interrumpa. Que es como siempre hemos celebrado las comparecencias aquí. Se lo dejo a la elección de los dos y les rogaría que unos y otros no se interrumpieran, porque nos va a retrasar el desarrollo de la comisión. Y también les digo, a efectos del acta y del diario de sesiones, no queda bien. Gracias. Gracias, señora presidenta. Sí, agradecería que no me interrumpieran con comentarios o con chascarrillos, porque me hacen perder el hilo y hacen perder el tiempo. Yo preferiría hacerle todas estas preguntas con una retahíla y luego a la señora Oltra que conteste o no las que quiera detener, si no tiene a mal la señora Oltra. Me gustaría saber, para investigar la financiación de Compromís, si Compromís está imputado o procesado por corrupción como partido político o coalición, ya hemos dicho. Y ciñéndonos siempre a motivo de esta comparecencia, me gustaría saber si en Compromís, con el tema de la financiación, están implicados en la Casa Púnica. Respecto a su contabilidad, me gustaría saber si tienen senadores o dirigentes implicados en la GURT de Lombarce, en las que pudieran influir en la financiación ilegal del partido o coalición de Compromís. Para investigar la financiación de Compromís, me gustaría saber si tienen senadores implicados en la operación Pokémon. Para saber sobre la financiación de Compromís, me gustaría saber si tienen senadores implicados en los primeros casos de corrupción que se han dado en España, como el caso Zamora. Para saber de la financiación de Compromís de los partidos que la integran, me gustaría mucho que la señora Oltra me contara si en Compromís se han financiado o robado con el caso Ocomet. Me gustaría mucho que la señora Oltra me contestara si se han financiado con senadores que han intentado enchufar a familiares en ayuntamientos o con senadores que han cobrado ilegalmente de la Administración Pública. Para saber, única y exclusivamente, de la financiación de Compromís, me gustaría saber si tienen o han tenido miembros en gobiernos imputados en corrupción, si Compromís se ha financiado robando, y con ello tiene dirigentes en la cárcel por robar. Para saber sobre la financiación de Compromís, me gustaría saber si Compromís también ha robado a las monjas. Me gustaría saber si Compromís se ha financiado robando en el caso Lezo. Si para financiar a Compromís, si la señora Oltra sabe si han robado con las ayudas públicas al tercer mundo. Si Compromís ha usado el caso de cooperación para financiarse ilegalmente y robar. Me gustaría saber si Compromís ha usado el IVAN para financiarse y robar. Me gustaría saber si Compromís financia su partido robando, como se robó en otros casos con la visita del Papa a Valencia. Me gustaría saber de la señora Oltra, para saber, ciniéndonos siempre al objeto de esta comisión, si robaron con las depuradoras de Valencia. Si tienen casos Guateque, y hablando de Guateque, si la fiesta en Compromís tampoco no acaba nunca. Ciniéndonos siempre al motivo de esa comparecencia, si la sede de Compromís la pagaron ustedes también en B, como otros partidos. Me gustaría saber si Compromís ha robado en el caso Taula, en el caso Inmersa, en el caso Marsa. Me gustaría saber de la señora Oltra si Compromís robaron con las falsificaciones de fitosanitarios o tráfico de influencias. Para saber sobre la financiación de Compromís, me gustaría saber si están implicados en el caso Brugal, si han robado ustedes en el caso de las basuras. Me gustaría saber si robaron en la trama taroncher, si se financiaron con casos de corrupción, como el caso castellano. Me gustaría saber si Compromís se financiaron ilegalmente robando en el caso Futur. Ciniéndonos siempre al motivo de esta comparecencia, me gustaría también saber si Compromís tiene sus cuentas en A o en B, en Suiza o en Panamá. Si también desde Compromís algún dirigente para financiarse ilegalmente le pedía al bigote gramitos de caviar. Si al señor Aoltra para financiar ilegalmente Compromís le han regalado relojes de lujo, trajes, corbatas o objetos de este tipo. Me gustaría saber, y imagino que a la gente que está siguiendo esta comisión también sobre la financiación de Compromís, cuántos consellers están en la cárcel o van a entrar por financiar ilegalmente al partido o a la coalición o por robar. Cuántos dirigentes provinciales de Compromís están implicados en casos de corrupción. Cuántos expresidentes de la Generalitat de Compromís o militantes han sido detenidos por la UCO. Ciniéndonos siempre al motivo de esta comparecencia, para saber más sobre la financiación de Compromís, me gustaría preguntarle por cuántos alcaldes concejales o cargos públicos están acusados de robar para financiar ilegalmente a su partido o a su coalición. Me gustaría también que la señora Aoltra me contestara si Compromís ha robado en el caso o no. Para avanzar en la investigación sobre financiación de los partidos políticos, me gustaría saber si participaron ustedes en el saqueo de la CAM o de Bankia. Si contrataron pufos con el arquitecto de Calatrava. Si le ha tocado a usted seis o siete veces el gordo de la lotería a usted o a sus dirigentes y eso ha servido para financiar ilegalmente a su partido o a su coalición. Me gustaría saber si para financiar ilegalmente a Compromís están implicados en Orange Market. Si metieron la mano en el caso de la Fórmula 1. Si ustedes también para financiarse ilegalmente cargan a la caja de la Generalitat whisky o chorizo de Catimbalo. Si en Compromís también están en política para forrarse. Si tienen algún caso parecido al caso Fabra o al caso Baltar. Para financiar a Compromís me gustaría saber si también cuentan los billetes de mil en mil de las mordidas. Y ciñéndonos al motivo de esta comparecencia me gustaría saber si en Compromís hay casos semejantes de financiación irregular. Como el caso Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Construcción, Del Hino, El Robredillo, Eólico, Funeraria, Guateque, Ibatur, Inestur, Las Artes, Liber, Madeja, Marchela, Mercamadrin, Aseiro, Nuevo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Parques Eólicos o etc. Quería saber si hay casos semejantes a esto. Como he empezado esta comisión me gustaría hacerle este tipo de preguntas, pero no se las voy a hacer. No se las voy a hacer porque esta comisión de investigación sobre financiación de los partidos políticos y el estudio de las medidas que permitan avanzar en el compromiso de transparencia adaptado y que a su vez impida el supuesto de financiación legal en el futuro es una farsa. Es una farsa porque ni se investiga la financiación de los partidos políticos, como el caso de Compromís, que está perfectamente editada por el Tribunal de Cuentas. Está perfectamente editada por el Tribunal de Cuentas, en compromiso, imagino que no se roba como en otros partidos, y porque aquí no se propone ningún tipo de medida para evitar la financiación ilegal. Porque es una nueva perversión del Partido Popular degradar todavía más la imagen del Senado con esta comisión revancha que no tiene ningún tipo de utilidad para la ciudadanía. Porque si aquí en esta comisión, en teoría, para estudiar la financiación de los partidos políticos, no comparece el partido más corrupto de Occidente que es el Partido Popular, no sirve absolutamente para nada esta comisión. Porque a usted ni a ningún político honesto le puede hacer un tercer grado políticos implicados por acción, omisión o beneplácito con la corrupción, como los que forman parte de esta comisión. No le voy a hacer ninguna pregunta y me avergüenzo profundamente de compartir el hemiciclo con el… A ver, estoy en mi turno de palabra, estoy en mi turno de palabra. Si rogaría que respetase el turno de palabra. Señorías, a mí sí que me da vergüenza. Señorías, ruego silencio. Ruego silencio, señorías. Vamos a ver, Senado Mulet. Sí, estoy terminando, estoy terminando. No, Senado Mulet, disculpe que le interrumpa. Verá, esta comisión, usted sabe también como yo, como le he explicado a la compareciente, que se creó por acuerdo de pleno del 5 de abril pasado. Y usted está, aparte de criticándola, que está en su derecho, usted está deslegitimándola. Y déjeme que le diga algo. Primero, fue creada por acuerdo de los senadores conforme a un principio plenamente democrático, básico, recogido en la Constitución y en el reglamento del Senado. Entonces, me parece totalmente inapropiado e inaceptable esa pretendida descalificación cuantitativa que está haciendo usted. Mire, señoría, sabe también como yo, porque lleva muchos años ya también en esta casa, que el reglamento del Senado contiene los derechos y obligaciones de los senadores. Y uno de ellos es asistir. Tienen el derecho de asistir y, desde mi punto de vista, también tienen el derecho, la obligación de asistir a las comisiones a las que se los convoque. Porque esto, que es un derecho y una obligación, se acaba de convertir en una opción política. Y déjeme que le diga algo más, senador Moulet. El Partido Popular no se ha quedado solo en este caso. El Partido Popular, desde que se crea la comisión y desde que empieza a funcionar la comisión, está acompañado por el Grupo Mixto. Sabe también como yo que en el Grupo Mixto hay siete partidos y una senadora independiente de Nuevo Cuño. Luego, por lo tanto, no le puedo aceptar que diga que no se está trabajando, cuando se están celebrando sesiones desde el mes de mayo del año pasado, y no le puedo aceptar lo que acaba de sostener. Aquí nos tomamos el trabajo muy en serio. Sinceramente, se lo digo, me gustaría mucho que el resto de grupos parlamentarios tuviera oportunidad de asistir y de intervenir y de enriquecer la comisión, que seguro que la enriquecerían con sus intervenciones. Y lamento mucho que no sea así, pero yo no puedo obligar a nadie a que venga ni, desde luego, puedo echar a nadie de la comisión. Luego, por lo tanto, si no tiene preguntas para la compareciente, que es el motivo principal, porque esta es una comisión de investigación, senador Moulet, no es una comisión al uso en el que estamos acostumbrados a hacer discursos, exordios, comienzos, para que luego el compareciente pueda contestar y luego volver a contestar, le diré. Y le pregunto en este momento. ¿Tiene usted alguna pregunta para la compareciente? Sí, sí. No. ¿Tiene usted alguna pregunta? Porque usted ha hecho un discurso y que le iba a preguntar, le iba a preguntar, pero acaba de decir que no le iba a preguntar. ¿Tiene alguna pregunta concreta para la compareciente? Sí. Hágalá. Sí, sí. Que si se avergüenza tanto como yo de estar aquí en esta comisión, que en ningún momento he dicho que no esté trabajando, eso no puede revisar el acta y verá que no ha dicho que no esté trabajando, sino que es una farsa. Le pregunto a la señora Ota si también... No. Sí, también se avergüenza como yo de estar en esta comisión, en este hemiciclo... Vamos a ver. ...siendo interrogada posteriormente. Senador Mulet, se ha citado a la compareciente, como muy bien ha dicho usted, no en su calidad de vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat Valenciana, sino en su condición de miembro de Compromís. Y, por lo tanto, yo le pregunto, ¿tiene usted alguna pregunta para que pueda contestar en relación con la calidad en que comparece aquí o no? Sí. ¿Cuál? Es que me deja terminar. Sí, sí. Si yo lo dejo terminar, lo que pasa es que usted no quiere preguntar. Usted quiere hacer otra cosa. Entonces, para ceñirnos a la cuestión y que el orden del día se pueda desarrollar con tranquilidad, yo le agradecería... ¿Tiene alguna pregunta para la compareciente o no tiene ninguna pregunta para la compareciente? Sí. ¿Quiere usted que la compareciente le conteste alguna pregunta relacionada con el objeto de esta comisión o no? Sí. Tengo muchas preguntas que hacerle a la señora Oltra, como he expuesto anteriormente, muchísimas, sobre la financiación de su partido, obviamente, y sobre su percepción de lo que sirve el Senado y esta comisión, pero no se las voy a hacer porque creo que esta comisión es una farsa. Perfecto. No, no... Es una farsa. Le agradezco, por favor, señoría, silencio. Le agradezco mucho su respuesta. Y, a tenor de la respuesta, le voy a pasar la palabra al portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Gracias.